¡Hola, bros, amigos y amigas! Hoy os traigo algo que a todos nos impactó al jugar, y es la muerte de Brad Beakers. Y sobre todo, el misterio de por qué dice perdona a Marvin justamente antes de morderlo y cuando ya es un zombie. ¿Acaso Brad es especial? Pero antes de nada, animaros a participar en la comunidad de Darronash suscribiéndoos, para que tengáis a vuestra disposición mucho material como este. Y dicho todo esto, ¡vamos a comenzar! Y es que lo primero que vemos de Brad en la saga de Resident Evil es en la primera entrega cuando prácticamente huye de los compañeros y los deja tirados en el bosque de las montañas Arkle, a merced de los Cerberus y tienen que ir a refugiarse a la mansión. Prácticamente, en la historia de Resident Evil a Brad se le tacha de gallina, pero hay que reconocerle que se quedó esperando a sus compañeros y les ayudó con un lanzacohetes para terminar definitivamente con el Tyrant 002. ¡Pero vamos al grano! Vamos a intentar escucharlo bien como dice perdón. Y es que es este perdón el que deja a Marvin totalmente desconcertado, y así Brad aprovecha para darle un buen mordisco en la barriga. Si nos remontamos a Resident Evil 2 Remake, podemos ver cuando Marvin habla con Leon, le dice claramente que no dude como hizo él en ese momento. O lo matas, o corres, pero no dudes. Viendo esto, podemos pensar, darroneros, que Brad, en su proceso de conversión, podía tener ese ADN apto para convertirse en un Tyrant. Y es que, ¿para qué ocurriera esto? Si recordamos, solo había una posibilidad entre 10 millones de encontrar un ADN compatible con el virus T. Y estos Tyrant podrían retener cierta inteligencia y conciencia. Además, vemos como necesitamos muchos más disparos que para un zombie normal, y podemos ver como también se levanta más tarde y nos lo encontramos en la armería. Por lo que Brad podría ser uno de esos afortunados de tener ese ADN compatible para convertirse en un Tyrant. Pero lo cierto es que seguramente haya una ración mucho más fácil para todo esto. Pero para ello nos tenemos que remontar al primer Resident Evil y ver el diario del guarda. En él nos explica el proceso de un humano que se infecta del virus T hasta que sucumbe al estado de zombie. Y como no pierde inmediatamente la conciencia y se va dando cuenta de su transformación, a pesar de que va teniendo cada vez más insaciables ganas de comer carne humana. Y esto es precisamente lo que parece pasarle al pobre Brad. Podemos ir leyendo como el guarda va explicando que se ha producido un accidente en el laboratorio del sótano. Y por ello empezaba a ponerse verdoso y le empezaba a picar por todas las partes. El guarda empezaba a ver como su cuerpo estaba empezando a transformarse. Pero en ningún caso todavía estaba perdiendo conciencia y podía estar escribiendo precisamente este diario. También va contando su extraña relación con los perros e incluso como estos mismos van dándose cuenta de la transformación de esta persona. Al final de su transformación, sus partes de cuerpo y su carne se van cayendo a trozos. Y lo peor de todo es que dice está hambriento y comí comida de los perros. Y esto es lo peor de todo. Cuenta como se comió a su compañero que estaba rico, que le seguía picando. A lo que aquí podemos decir es que seguía manteniendo conciencia, aunque se quiso comer a su compañero. Exactamente lo que parece que le pasa a Brad. Quiero recordar que a mí me gustó mucho más como acabó Brad en los sucesos de las entregas originales de Resident Evil. Infectado y asesinado por Nemesis. Yo entonces también intenté buscar a Brad en Resident Evil 2 original, el que aparecía si no gastábamos ni una sola bala hasta llegar a comisaría. En el que volvía a revivir como zombie debajo de la entrada principal. Y si acabábamos matándolo, recogíamos una llave especial para acceder al armario de la sala oscura. Lo curioso de todo esto es que en las entregas del remake no sabemos si Nemesis no mató a Brad porque no pudo. Lo cual me extraña mucho. O como dicen los rumores, no lo mató porque Nemesis se dio cuenta de que era completamente compatible su ADN con el virus T. Lo que sí que podemos decir es que al final Brad en los remakes se deshace de su fama de gallina, como ocurre en las entregas originales. Y en esta se sacrifica y protege a Jill diciéndole incluso que no quiere que pase lo mismo que en las montañas Arklay. Es decir, los sucesos de Resident Evil 1, un final más merecido para este personaje. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado esta explicación sobre Brad. Y si es así, os animo a que le deis un like y espero veros en el próximo viaje sobre Resident Evil. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!